Me puedo preguntar con las palabras del alma Es mi princesa un papel que el viento no deja caer ¿Dónde está la estrella azul? Ya no podré por mi dolor En otro cielo brillará esa estrellita del amor ¿Dónde está la estrella azul? Ya no podré por mi dolor En otro cielo brillará esa estrellita del amor